y bueno suscriptores de youtube como están verdad como están y bueno hoy los quiero invitar a que vayan al canal de beku y chequen el team test que se llama unstoppable versión 2 se podría decir este montaje bastante bueno me gustan los clips mucho tricción y todo lo que ustedes quieran salí yo obviamente con clips de black ops 3 así que chequenlo en serio se los voy a dejar en la descripción y también para que se suscriban al canal de beku que por ahí vi a unos suscriptores que se suscribieron así que muchas muchas gracias a los que están apoyando tanto a mí como a beku que pues de alguna manera es un equipo que pues se hizo así de repente que me invitó ra y me dijo yo vamos a hacer un equipo este espero lo impresionante es que no me han sacado aún o sea a lo mejor tengo un poco de inactividad pero he mandado algunos clips pero casi nunca estoy en el chat pero como les digo vayan a checarlos suscríbanse y bastante bueno creo que fue porque bueno fue porque llegamos a la cifra de 500 inscriptores más que yo obviamente pero bueno espero les haya gustado chequenlo y nos vemos en otra por cierto mañana voy a subir a un fifa y pasado aulas voy a ver cómo me organizo porque como que me siento un poco cansado exageradamente no sé por qué así que nos vemos en otra chequense nada más el tiempo adiós